Ya no hay entrada ni salida para vos Todo transcurre en un domingo a pleno circo Eso que anestesia no es la sangre de Dios Siento más probable que esa sangre esté en el aire Con tu naranja pintas una religión Que te resucitará después de muerto Te espantirá hasta donde tu corazón Y subirá hasta donde tire tu cerebro Y en ese camino no vas a subirte pero igual Así venís dibujando medio ciego Como ese canto que no tiene solución Como diciéndolo que todos caeremos Y en esa arena es el padre del bien y el mal Que en otro lado está lo realmente bueno En esta vida todo te confundirá Si lo que piensas queda flotando en el aire Porque yo no creo que yo comprendo el control De la ley que enrique el universo Deseas al que la centro yo dibujo Nos hizo libres y libres seremos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.